La última presentación está a carga de María Alejandra Repeto, de Cementos Avellaneda y Cementos Artigas, quien nos hablará sobre las mejores prácticas en sustentabilidad. Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a FICEM por la organización del Congreso y por invitarme a participar en el mismo. Y también agradezco a ustedes estar presentes en la última presentación de la tarde. Para comenzar, el título de la ponencia es Mejores prácticas en sustentabilidad en Cementos Avellaneda de Argentina y Cementos Artigas de Uruguay. Yo soy María Alejandra Repeto, del Área Corporativa de Medio Ambiente. El índice de la presentación va a contener todos estos puntos y vamos a comenzar con una introducción de la empresa. Cementos Avellaneda tiene sus plantas en Olavarría y en San Luis. También tiene una división de hormigones y áridos. Es una empresa con un porcentaje accionario de España y de Brasil correspondiente a 51% de Cementos Molins y 49% de Cementos Botorantín. Hace más de 90 años que está en Argentina. Allí tiene los datos de la capacidad de producción y las inversiones. Cementos Artigas se encuentra en Uruguay y tiene una planta en Minas y otra en Sayago. También tiene hormigones y división áridos. La participación accionaria en Uruguay es del 49% de Cementos Molins y 51% de Botorantín. También es una empresa que hace más de 90 años se encuentra en Uruguay. ¿Cómo entiende el grupo la evolución hacia la sustentabilidad? Lo entendemos como un gran proyecto en el que comenzamos con el cumplimiento legal, que es la base para todas las operaciones. Este es el piso que tenemos como mínimo para el cumplimiento de todo este otro camino hacia la sustentabilidad. El segundo paso son las mejores técnicas disponibles. Luego los sistemas de gestión, ISO 14001. Proyectos sustentables como el MDL. Y los últimos proyectos en los que estamos trabajando son Getting the Number Rights, que ya se ha hablado en estos días, sobre eficiencia energética y emisiones de CO2. Y también indicadores gris sobre los que estamos trabajando y políticas de CSI. ¿Cuáles son los antecedentes de nuestros trabajos en sustentabilidad? Los accionistas de Cementos Avellaneda y Artigas pertenecen a CSI. Nuestras empresas no pertenecen, pero sí estamos trabajando con estas políticas a través de FISEM. Con los ejemplos, por ejemplo, de indicadores, calculando, como mencioné anteriormente, con el CO2 protocol, el proyecto de Getting the Number Rights, y trabajando en distintas áreas de sustentabilidad, como protección del clima, combustibles y materiales alternativos, salud y seguridad, reducción de emisiones, biodiversidad y sustentabilidad en el hormigón. El proyecto en general es una sumatoria de proyectos que doy como ejemplo para que ustedes vean cómo estamos evaluando y analizando el tema de la sustentabilidad. Primero, como dijimos, es la base, el tema de la legislación y el cumplimiento de la normativa. Implementamos un proyecto de gestión de riesgos ambientales o proyecto compliance en todas las localizaciones. También tenemos el proyecto de certificación de ISO 14001 en nuestra planta más importante en Olavarría, que comenzó este año y finalizaría el año que viene. Luego voy a mencionar los tres proyectos MDL que tenemos en la compañía, los programas de combustibles alternativos con coprocesamiento de residuos y biomasa agrícola. Luego, algunos ejemplos de eficiencia energética, el proyecto de GNR, los indicadores GRI, y un ejemplo muy interesante sobre biodiversidad de preservación del patrimonio paleontológico y arqueológico en Olavarría también. Y para terminar, unos ejemplos y menciones de construcción sustentable, proyectos que estamos analizando y construyendo en el área de hormigones. Bueno, voy a comenzar entonces con los proyectos MDL, ya hoy se habló, yo no voy a hablar de todo el ciclo del proyecto, pero nosotros tenemos tres proyectos, dos en Argentina y uno en Uruguay, son registrados en Naciones Unidas, los dos son con biomasa agrícola, uno en San Luis, en Argentina, y otro en Minas, en Uruguay, y la sustitución de combustibles fósiles se realiza en el primer caso con cáscara de maní y en el segundo con cáscara de arroz. Ustedes ahí tienen el link para entrar a Naciones Unidas, porque estos proyectos son públicos y pueden consultar toda la documentación en el mismo sitio de Naciones Unidas. El tercer proyecto que tenemos, como se mencionó anteriormente, está registrado también en Naciones Unidas y es sobre la producción de cal. Igualmente lo menciono porque está en el mismo sitio de la planta de cemento, en Olavarría. Es el último proyecto que nosotros tenemos registrado con el número 3001 y que es muy importante porque la reducción de emisiones es de más de 600.000 toneladas en todo un conjunto. En general estos proyectos son por 10 años, ya han finalizado. Los resultados obtenidos son una reducción de 56.000 toneladas de dióxido de carbono o CERS y las innovaciones que presentan son básicamente que fueron proyectos retroactivos desde el año 2000 hasta el 2010. El uso de la biomasa, que como ustedes saben es neutra en carbono, con un know-how propio, fue el primer proyecto también de la provincia y el primero a nivel nacional en Argentina y fue utilizado como un caso de estudio por la autoridad de aplicación tanto en el país como en el resto del mundo. Hemos vendido los CERS emitidos en el mercado secundario de carbono y en cuanto a otro beneficio es la gestión sustentable de los residuos de otras industrias. El proyecto MDL de Minas, de Artigas, es muy similar, es un proyecto pequeño. La reducción de emisiones es de más de 97.000 toneladas de CO2. Se han emitido a la fecha más de 89.000. Los últimos certificados están a la espera de emisión por Naciones Unidas y lo que mencioné recién es similar al proyecto de San Luis con la diferencia es que en este caso la sustitución de combustibles se realizó con cáscara de arroz. El proyecto de Olavarría es el más importante. Son más de 450.000 toneladas de CO2 de reducción en 10 años. Comenzó en el 2010 y va a terminar en el 2020. Este proyecto tiene una gran implicancia ambiental porque tiene un ahorro de piedra caliza, de combustible fósil y agua. En cuanto a las innovaciones, es muy interesante porque esta es la primera metodología para la industria de cal desarrollada en el mundo y fue desarrollada por la empresa en conjunto con una consultora. Hemos trabajado con Price. Y fue aprobada en Naciones Unidas en marzo del 2010. Este proyecto fue comunicado en audiencia pública, en la comunidad, con la participación de todos los stakeholders o partes interesadas, vecinos, empleados, universidad. Y para la empresa fue el tercer proyecto MDL. Aquí pueden ver un gráfico en donde estaría la línea de base con un proyecto básicamente basado en los combustibles fósiles y el otro sería ya directamente con la biomasa y un ciclo sostenible en base a, en este caso, residuos agrícolas. El caso del proyecto de CAL en Olavarría. Sin proyecto tenemos todo este lado con el uso de combustibles fósiles, más recursos mineros, más uso de agua y más emisiones atmosféricas. En este lado, con el proyecto, disminuimos en todos estos puntos. Ahora voy a mencionar algunos proyectos sobre combustibles alternativos. Es una prioridad de la compañía la utilización de combustibles alternativos. Hemos logrado buenos resultados en la planta de San Luis, básicamente con una sustitución de casi un 35% en el requerimiento térmico. En la planta de Minas, en Uruguay, un 23%. Y en Olavarría es algo que tenemos como principal desafío, ya que no tenemos esos números tan importantes, sino es mucho menor. Como pueden ver aquí en la gráfica, La evolución que hemos tenido desde el año aproximadamente 2005 ha sido muy importante y estamos previendo un desarrollo de la planta de Olavarría en estos próximos años. ¿Cuáles son los combustibles utilizados? Básicamente, lubricantes usados, aguas de centinas de los buques, residuos de fondos de tanques de petróleo, residuos de biodiesel, biomasa forestal, cáscara de arroz. Y en San Luis de Olavarría, los combustibles líquidos alternativos derivados de residuos industriales y cáscara de maní, como ya lo mencioné. Como ejemplos de mejores tecnologías disponibles en eficiencia energética, podemos citar el molino de Implanta Olavarría, el primer molino vertical de cemento que instalamos en el grupo en el año 2010-2011, donde se han obtenido unos ahorros muy importantes de alrededor del 45%. Luego, siguiendo con el tema de eficiencia energética, voy a mencionar un nuevo proyecto de planta de cemento que tenemos en la localidad de 33, en Uruguay. Este proyecto es muy importante. Va a tener una capacidad en toneladas de cemento de 750.000 toneladas al año, una inversión de 160 millones de dólares. Esta planta básicamente es para exportación a Brasil. El empleo local, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación, va a ser muy importante. Y contiene las mejores tecnologías disponibles desde su diseño. Básicamente, eficiencia en el consumo de energía, combustibles alternativos y un uso racional de los recursos naturales, basados básicamente en modelos matemáticos. Ahora vamos a dar un ejemplo de proyectos de GNR, o Getting the Numbers Right. Argentina y Uruguay comenzaron a participar el año pasado en esta iniciativa apoyados por FISEM. Ya se comentó que esta es una base de datos independiente que registra el desempeño de la organización, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía. Es muy importante este proyecto. Para nosotros nos ha sido de mucha utilidad estandarizar toda la información de las distintas plantas, básicamente distinguiendo los tipos de combustibles, los sustitutos de clinker y las distintas tecnologías en los hornos. Otro de los proyectos que mencioné es sobre biodiversidad. Estamos trabajando hace unos años en la localidad de Olavarría con el proyecto Ciencia. Este proyecto es muy importante. Básicamente se refiere a la preservación y protección del patrimonio arqueológico y paleontológico de la zona, equipos de científicos que tenemos en nuestro staff como geólogos, arqueólogos o paleontólogos desarrollan las tareas de conservación y restauración de los fósiles que se encuentran en nuestras mismas canteras. Aquí podemos observar fotos de las tareas de rescate. Esto se desarrolla en las mismas instalaciones de la empresa. Luego de su rescate y clasificación de fósiles, se realiza un inventario y se incluyen en la colección. El segundo punto, o el tercer punto, mejor dicho, es la investigación y la divulgación científica. Este proyecto es muy importante. Sirve para presentación en congresos, revistas científicas y especializadas y se ha realizado también capacitación junto con la universidad y el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Cabe aclarar entonces que todos estos fósiles hallados se encuentran en las canteras y nuestras licencias ambientales están sujetas también a todos estos hallazgos y a la comunicación de los mismos para incrementar el patrimonio tanto de la universidad como el Museo de Ciencias Naturales. Siguiendo con el tema de hormigón y ya para terminar, los productos son con baja huella de carbono. Estamos haciendo, como ya mencioné, el inventario de los distintos productos y aquí, como podemos ver, por lo menos en cal, que es el producto más importante en cuanto a eficiencia en gases de efecto invernadero. Tenemos una disminución de la huella que hasta lo tenemos impreso en la bolsa y todos estos productos promueven la construcción sustentable a través del ciclo de vida del cemento, llegando hasta el hormigón. Ustedes saben que hay normas internacionales para certificar edificios verdes, entonces nosotros prácticamente en la Argentina estamos participando en la construcción de muchos edificios, especialmente en Buenos Aires, con la categoría LEED, que puede ser oro, plata o bronce. Esto, el mismo cliente solicita las emisiones de CO2 de nuestros productos para poder llegar a la certificación de estos edificios verdes. Y para ir terminando, les quería mencionar otros proyectos relacionados con la sustentabilidad en los cuales estamos trabajando. Estos dos son en minas, uno sobre recuperación de calor para generación de energía eléctrica, otro sobre generación de energía eólica, ya que en Uruguay está muy incentivado también este tipo de energía a través del gobierno. Otro proyecto muy interesante sobre secuestro biológico de CO2 relacionado con las algas. Y el último, que sería de residuos sólidos urbanos para Olavarría. Como conclusiones, aparte de todos los beneficios que hemos mencionado, ambientales, reducción de emisiones, reducción del consumo de agua, reducción de los distintos minerales o recursos naturales, podemos definir que la sustentabilidad puede incluirse desde el inicio de cada proyecto. Aplicar los mecanismos de estímulo tanto de los gobiernos o de las instituciones es muy importante. Nosotros los hemos incorporado. Esto que es muy interesante es ser uno mismo y orientarse a proyectos que sean locales y específicos, no pretender copiar recetas de otro. Y muy importante también es ser innovadores. Nosotros hemos intentado y haciendo un mix entre distintas tecnologías internacionales o tecnologías desarrolladas localmente. Y como últimos dos puntos son escuchar las propuestas de toda la organización y la participación en los proyectos y tener un equipo capacitado en sustentabilidad a lo largo de toda la compañía. Esto nos garantiza el éxito de todos los proyectos. Bueno, es todo. Si quieren hacer alguna pregunta estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores del día de hoy y a todos los participantes por su valiosa asistencia. Gracias. Gracias.